Porque cuando quiero, quiero mucho, y cuando no quiero, también lo demuestra. No tuve la valentía de hablar como una... ¿Por eso te alejaste de mí? Sí, Galilea. A esta cuarta, quinta ya generación, ¿sabes qué, jefa? Yo también renuncio. Me ha pasado en hoy con ciertos personajes, pero nos los hemos hecho saber porque... Galilea Montijo confesó que, como en todo trabajo, no siempre se ha llevado bien con todos sus compañeros, por lo que ha tenido que lidiar con algunas enemistades que formaron parte del matutino. Hoy. O sea, exagero como en mis cariños. Durante una sección del programa Netas Divinas, la presentadora fue cuestionada por la ocasión en la que ella ha exagerado en algo, y luego ha tenido que poder las consecuencias, a lo que inmediatamente Galilea contestó. Porque cuando quiero, quiero mucho, y cuando no quiero, también lo demuestra. Sin embargo, Galilea dijo que ella no se arrepentía de exagerar en el cariño, en la forma de demostrar amor, que se sentía bastante orgullosa. Me pasó un poquito porque no se me da esta parte de falsedad. Sí. Posteriormente, Galilea destacó que el ser sincera sobre su afecto a las personas es lo que, al parecer, en varias ocasiones la ha metido en diferentes contratiempos. Eso me ha traído mucha consecuencia. Podría ser eso, fíjate, Ángela. De la misma manera, la conductora de televisión aseguró que también se ha encontrado con individuos que, de plano, no la toleran tampoco a ella. Porque muchos de nosotros sabemos que Galilea puede ser bastante especialita. Cuando alguien no me cae bien, lo hago saber sin ser maleducada. De igual manera, dijo que le agradecía bastante a las personas cuando ellos le hacían saber que no le caían bien, que ella prefería mil veces esas personas que se lo hacen saber, que se lo dicen de frente. Soy como muy frontal en esta parte. No soy grosera. Las compañeras de programa de Galilea también entendieron y comprendieron bastante las palabras de la conductora de hoy, dando a entender que ellas mismas han notado que, efectivamente, así es Galilea. No abro mucho la puerta de mi hogar a todo el mundo. Ante la pregunta directa sobre lo que hace cuando esta situación se presenta en el ámbito laboral, Galilea Montijo reveló que ya ha vivido este escenario en la emisión de revista de la cadena Televisa. Ella dijo, sí convivimos, o sea, y luego en el trabajo pasa mucho, porque digo, nos pagan para entretenerles. Es algo que no pasa aquí, pero sí pasa en hoy. Galilea dijo que en el programa Hoy sí le ha sucedido esta situación con ciertos personajes, personajes que ni siquiera se han quedado, pero al parecer ellos mismos se lo han dicho de frente. Galilea se sinceró bastante e incluso admitió que a ella no le gusta celebrar Navidad. Incluso aseguró que era toda una Grinch. En estas celebraciones que son llenas de amor, paz, felicidad y demás, Galilea dijo que no las disfruta. Así que, si no disfruta la Navidad, ¿cómo podrá hacer con esas personas que no le caen bien? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!